Comparación de infinitos. Hay infinitos más grandes e infinitos más pequeños. Por ejemplo, vamos a comparar las funciones 2 elevado a x, x elevado a 2, x raíz de x y logaritmo en base 10 de x. Yo pongo aquí 10 elevado a x y así vamos más rápido. ¿Cómo se? ¿Cómo tiende que infinito? Pues sustituyo números cada vez más grandes. 1, 2, 5, 10. 10 elevado a 1 es 10. 1 elevado a 2 es 1. 1, raíz de 1 es 1 y logaritmo en base 10 de 1, ¿cuánto es? 3. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera. Yo puso 3. Por aquí ya va ganando 10 elevado a x, ¿vale? Va ganando. Vamos a ver si se encosa. Vamos a ver si se encosa. ¿Qué puedo hacer? Hasta luego. Hasta luego. 10 elevado a 2 es 100. 2. 2. Digo 2 elevado a 2, 4. 1, 2. Raíz de 2 es 1, ¿qué es la posible? No me olvido cuánto raíz de 2. 1,41. Y logaritmo en base 10 de 2 es 0,3. ¿Está claro? Voy a sustituir el 10. 10 elevado a 10 es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. 10.000 millones. 10 elevado a 2 es 100. 10, raíz de 10, que es 3,1. Y logaritmo en base 10 es de 10, que es 1. Entonces, todas estas funciones tienden a infinito cuando x tiende a infinito. Pero hay funciones que crecen más rápido que otras. Las exponenciales tienen un grado mayor que las polinómicas, mayor que las raíces y mayor que las logarítmicas. ¿Vale? Entonces, para hacer un límite, se van a poner límite cuando x tiende a infinito de 2 elevado a x menos x cuadrado. Y tú dices, bueno, esto es infinito menos infinito. Y dices, esto es una indeterminación. ¡Mira, mierda! Esto no es una indeterminación. Tú empiezas a sustituir el número y esto tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque este crece más rápido que este. Mucho más rápido. Ahora, si te lo ponen al revés, límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 2 elevado a x, esto tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque comparativamente esta crece mucho más rápido y va a ser un número negativo. Si te ponen una polinómica, límite cuando x tiende a infinito de x cubo menos x cuadrado. Para los polinomios que hay menor el exponente. La que tiene menor exponente crece más rápido. ¿Vale? Entonces, ¿esto a qué tendería? A más infinito. De hecho, cuando te ponen un polinomio, puedes obviar las que no tienen el máximo grado. Porque no influye al final. Esta crece más rápido. Entonces, esto tendría a menos infinito. También te lo pueden poner dividiendo. Se pueden poner límite cuando x tiende a infinito de 10 elevado a x partido x cuadrado. ¿Esto a qué tiende? A más. Esta crece mucho más rápido que esta. Entonces, va a tender a más infinito. Pero si le lo ponen al revés, ¿Cuándo es el polinomio que es la que más grande y cuando están dividiendo que tiende a 0? O a infinito. Pues a ver, lo de... Lo de las divisiones siempre es casi de arriba, ¿no? Porque uno llega abajo. ¿Qué? El numerador. Sí. ¿Cuánto grande? El numerador. Tiende a infinito. Si el numerador es inferior al denominador, 0. Sí. Si te ponen dos polinomios, a ti te da igual, te la responsifla, las que no tienen el mayor grado. Aquí, ¿cuál? Pues esto es más infinito, porque este es más grande que este. Y si te lo ponen al revés. Me encanta como suena el rotulador en la pizarra. Esto tiene a 0. ¿Ve? Pásico. Pues esto es más importante. Pues esto es más importante. Y si te lo ponen al revés. Sábol. Pues esto es más importante. Entonces,